¿Te has preguntado cómo puedes enviar tus reptiles, tus serpientes, tus animales exóticos a otras personas de una manera segura y confiable? Quédate a ver el video. Y esta es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez y es que hay formas de enviar a las serpientes pero que a algunos nos da miedo o que involucra mucho tiempo. Por ejemplo, enviar a la serpiente por avión, etc. Esa es la forma más complicada yo creo de enviar a algún reptil. Sin embargo, todavía la más segura de todas y la más rápida. Pero bueno, hay gente que quizá hayas escuchado que envía a las serpientes por DHL o por FedEx en un paquete o contenedor que dice contener plástico o que dice contener vidrio. Eso es una forma ilegal de enviar a tus serpientes. Sin embargo, gracias, gracias al cielo tenemos una forma 100% legal de enviar nuestros animales exóticos. Y bueno, para eso existe Envishos. Te estarás preguntando, ¿qué caramba es Envishos? Pues Envishos es la red de envíos en México más grande, más popular y claro, la mejor de todas. Te voy a explicar qué es lo que hace Envishos para que tú empieces a familiarizarte y para que tengas menos miedo de enviar tus reptiles a otras partes, a otros estados. Cuántas veces no hemos visto el de evento serpiente en Ciudad de México, pero solamente aquí en Ciudad de México o en Toluca, pero solamente en Toluca, no Envíos. Bueno, olvídate, quítate ese miedo porque te voy a explicar cómo es que trabaja Envishos. Y muy bien, Envishos, pues prácticamente como ya te dije, es un medio de transporte por el cual vamos a poder enviar nuestras serpientes. Justamente ahorita nosotros estamos a nada de preparar uno de los envíos que tenemos a través de Envishos para Monterrey. Estas serpientes se van a ir de Puebla hasta Monterrey, imagínate. Y pues ahorita les voy a enseñar cómo es que tienen que empacar a las serpientes, los tipos de contenedores que tienen para enviar, algunos de los costos. Toda la información de Envishos se las voy a dejar aquí abajo, pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué es Envishos? Pues como ya dijimos, es un transporte 100% legal que nos va a permitir enviar nuestros animales exóticos a otras personas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo rayos uso el servicio de Envishos? Muy bien, pues primero vas a tener que contactarte con Envishos a través de Instagram, Facebook o WhatsApp, aquí abajo te voy a dejar todo para que ya lo tengas ahí facilito. Les mandas un mensaje y le dices, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Soy tal PIMS o tal comercializadora y me gustaría enviar mis animales exóticos a través de ustedes. Ellos te van a pasar un catálogo de los centros Envishos que hay en cada ciudad. Te estarás preguntando, ¿qué es esto de los centros Envishos? Bueno, pues Envishos tiene varias sedes a través de toda la República Mexicana. Lamentablemente todavía no hay sede de Envishos en todos los estados, por lo que vas a tener que ver si tu estado tiene la suerte de tener un centro Envishos o no va a tener un centro Envishos y vas a tener que ver cuál es el que te queda más cerca. En este caso ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Puebla, Morelos tienen centro Envishos. Entonces esas son algunas de las muchas que hay, Veracruz también tiene centro Envishos. Ese catálogo Envishos te lo va a pasar junto con el catálogo de los costos. ¿Cuáles son los tamaños para enviar Envishos? Empieza desde el extra chico, que es un Delicoupe, así chiquito. El chico, grande, mediano, etc. En este caso, este topper zapatero es de envío mediano. El cual tiene un costo de 800 pesos sin seguro y 1,100 pesos con seguro. Ya también estaré hablando de esto del seguro un poquito más adelante. Pero bueno, este es un topper zapatero, que sería el envío mediano, por así decirlo, con un costo de 800 pesos. De todos modos, si quieres la lista de precios actualizados, por favor, mandenle un mensaje a Envishos que te voy a estar dejando todo aquí abajo. En este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero vamos a empacar las serpientes que vamos a enviar para Monterrey. Aquí en Puebla sí hay centro de Envishos y en Monterrey también hay centro de Envishos. Entonces, una vez empacado, tengo que dirigirme al centro de Envishos de aquí de Puebla, para que ellos sean los encargados, ya que la camioneta de Envishos pase a este centro, enviar las serpientes al centro de Envishos de Monterrey. Ellos también cuentan con servicio a domicilio, pero eso tiene un cargo extra. Entonces, si tú quieres evitarte el estar yendo a recoger tu ejemplar al centro de Envishos de tu ciudad, también dependiendo de la distancia pueden pasar a dejártelo a tu casa, pero tienes que saber que tiene todavía un costo extra. Aparte de los 800 pesos, por ejemplo, que estarías pagando por este topper, pagarías otro poquito de dinero para que ellos pasen directamente hasta tu casa a entregarte tu bicho, tu nuevo ejemplar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Empaquetar las serpientes que se van para Monterrey. Estoy muy emocionado porque aparte estas serpientes están bien bonitas, se las quedó. Hay un muy buen amigo mío, no voy a dar más spoilers, que él sea el que les muestre qué onda, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos para Envishos? Un momentito. Muy bien, pues nosotros ocupamos estas bolsitas que es donde vamos a poner a las serpientes y posterior a estas serpientes las vamos a meter en este topper. Es importantísimo que el topper lo selle súper bien. ¿Por qué? Porque ha habido problemas en los que algunas serpientes pueden tender a escaparse, etcétera, a abrir los helicops. Entonces, sí es súper importante que cierres bien, bien cerrados. En este caso, estos tienen su cuerdita. Ahorita les voy a mostrar qué onda. Pero bueno, vamos a empezar a empacar las serpientes porque justamente hoy Envishos pasa a muero. Entonces, tengo que ir corriendo a dejar estas serpientes al centro Envishos más cercano. Y posterior a eso, bueno, en este caso en Puebla solo hay uno, pero ya después de eso, ellos se encargan de llevar el bicho. Entonces, vamos a empezar la primera. Esta de aquí, vamos a ver que no me muerda. Aquí va, ahí está. Esta serpiente de aquí es una Enchi Red Stripe 100% Head Clown, hembra, que se va para Monterrey. La verdad es que este bicho me encanta muchísimo. Y bueno, pues vamos a proceder a empacarlo. Yo pongo una servitualla dentro de este como para que vaya ya amortiguándose. Y ahora sí, metemos a la serpiente. Aquí. Posterior a eso, cerramos aquí súper bien, le damos una vuelta. Y ahora sí que tienes que cerrarlo súper bien, ¿no? Esto con el objetivo de que la serpiente obviamente no se salga, ¿sí? Tienes que... Sí, la verdad sí le doy unas muy buenas vueltas aquí para evitar que se escapen las serpientes. Y ahorita les voy a enseñar de todos nuevos, ahorita vamos a ocupar otra cosa. Y bueno, aquí quedaría la primera serpiente. La vamos a poner aquí dentro del contenedor. Como pueden ver, también le puse aquí servituallas. Esto con el objetivo de que la serpiente no vaya ahí nadando. En este caso vamos a enviar tres en este recipiente. Vamos por la tiza. Un chistado porque les limpia ayer y se volvió a hacerle el baño. Ay, cómo son grandallas. Muy bien. Aquí está la segunda. Esta es una serpiente nominal. 100% head clown. Que también se va a ir. Está un poquito enojada. También se va a ir para Monterrey. Entonces vamos a enfocarla. De la misma manera. Y listo. La verdad es que es muy sencillo. Ahora sí que cada quien puede ingeniárselas como enviar. Eso sí, no te puedes pasar del tamaño de contenedor que ellos estipulan en sus reglas. No es como que vayas a enviar una serpiente en un paquete enorme. No. En este caso tenemos que cumplir estrictamente el tamaño de contenedor que estaríamos solicitando o pagando. En este caso nosotros, bueno, el cliente decidió que fuera por zapatera, topper zapatero. Entonces sí tienes que cumplir con eso. Sí, entonces, así que aquí ya se van dos. Y es que deje la mejor para el final. Se las voy a enseñar. Aquí sería la segunda serpiente. Y ahora sí amigos, les voy a mostrar la última serpiente que vamos a empacar el día de hoy. Y es esta de aquí, dejamos la mejor para el final. Este chiquito de aquí es un machito y este es un Redstripe Special 100% Headclown macho que también se va para Monterrey. Ahora sí que vamos a empacarlo igual. Su bolsita, ¿sí? Y la vamos a cerrar súper, súper bien. Estas serpientes nacieron hace poquito, hace menos de dos meses yo creo, pero ya se alimentaron de una manera súper, súper buena, súper correcta. Entonces pues ahorita vamos a seguir empacando las serpientes. Como ya les dije, el empaquetado tiene que ser lo más seguro posible para evitar fugas de las serpientes. Ahorita van a ver, yo todavía les voy a poner otra cosa que ahorita les voy a mostrar. Pero bueno, ahí está. Pues prácticamente amigos, este sería el paquetito en el cual se irían estas tres serpientes. Entonces, como pueden verlo, le pusimos esa cama como de ser ritual para que no se vayan ahí, este, pues si no, no se vayan ahí moviendo muy feo. Después obviamente le pondremos su tapa y eso sería todo. Pero bueno, yo de todos modos le voy a poner estos hinchos de aquí, ¿sí? Entonces, estos hinchos aquí van a ir con el objetivo de que no haya excusa y no se vayan a salir las serpientes. Ahí está. Entonces ya de esta manera es imposible que la serpiente se salga. Ya que con la primera y la segunda la voy a juntar con la tercera. Listo. Bueno, lo hago y continuamos. Listo. Ahora sí que así quedó el contenedor, amigos, con el de tres serpientes. Que se vayan lo más cómodas posibles. Todavía le vamos a poner otro poquito de cero y toallas aquí arriba. No es que nada, para que no... Para que se vayan como que cómodas, ¿no? Así. Muy bien. Nosotros por último le vamos a agregar esta tarjetita. Ya casi la regaba y va a decir el nombre de la persona que se la llevó. Ya le agregamos esta tarjetita. Que arribita y también su respectivo sticker para que tenga ahí algo para su fracción, para su incubadora o para lo que lo vaya a ocupar. Y ahora sí, el topper sí está con mollitos y todo y lo tapamos. Estarás preguntando, ¿eso es todo? No, esta tapa también es fácil de abrir. Entonces también tienes que asegurar. Para eso le voy a poner un poco de cinta de aislado. ¿Sí? También lo hago y continuamos. Y ahora sí, amigos, eso sería todo. Ya tenemos aquí el paquetito. Ahora sí, bien sellado. Y bueno, por último, importante. En bichos no te dejan enviar tus animales si no llevan sus papeles de legal procedencia. Entonces aquí nosotros obviamente ya tenemos las notas justamente de estos animales, ¿no? Sería como que la única red flag para los que no tienen estos papeles. No te van a dejar enviar tus animales por en bichos. Si es que no eres una PIMS o una comercializadora, dada de Altan Samarnat, que tengas estos papeles, ¿no? Entonces también tienes que llenar un formato de envío. Ese formato es este. En el cual pues vas a poner el nombre del destinatario y el nombre también de la persona del remitente del que envía, ¿no? Entonces ahorita nosotros vamos a poner todos nuestros datos. Los datos aquí abajito. En bichos cuenta con un seguro. Eso es lo que les iba a explicar hace rato, ¿no? En caso de que algo catastrófico pase, a mí jamás me ha pasado nada malo. Pero bueno, en bichos cuenta con un seguro en animales hasta de 15 mil pesos. Entonces para que lo tengan ahí en cuenta, pagarían un poquito más de envío. Como les dije, este sin seguro cuesta 800, con seguro cuesta 1,100. Pero ese seguro me parece que te devuelven un porcentaje del costo del animal en caso de canopasara. No es un seguro al 100% de lo que cuesta el animal, pero solamente en animales de hasta 15 mil pesos. Entonces para que lo tengan ahí en cuenta, espero que les haya gustado este video. Espero que sea de su ayuda. Ahora sí que ya hablamos un poquito de cuál es la forma en la cual nosotros enviamos nuestras serpientes. Y pues esa es en bichos. Espero que esto les haya funcionado. Ahorita hasta aquí vamos a dejar el video porque tenemos que irnos corriendo a dejar este paquetito. Y bueno, nos vemos en un siguiente video. Bye. Chau.